Presenta la información policial El Mapuchito Noticias. Cementos del Valle, el nombre del cemento de la comarca que está en el Parque Industrial de Carmen de Patagones con la garantía de la familia Colombil. La cofradía, los mejores fiambles de la comarca están en la cofradía de Juan de la Piedra de Buenos Aires, Patagones. Fábrica de pastas artesanales La Luisita, 25 de mayo, 455, Ciudad de Viedma, La Luisita. Hola. Muy bien, seguimos el Mapuchito Noticias. Vamos a conversar con el comisario Gustavo Martín. Gustavo, gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl. Buenas noches a todos. Bueno, el primer día del año han tenido actividad en algunos lugares del Partido Patagones, pero fundamentalmente quizás el hecho que más llamó la atención y por el cual lo hemos convocado tiene que ver con un hecho acontecido en Villa Lynch, donde en principio habría sido convocada la policía también la gente del Hospital Pedro Ocai y de allí surge la información que una persona estaría sin vida, que si no hemos tenido información oficial realmente qué es lo que pasó y qué nos puede contar al respecto. Bueno, Raúl, te cuento que la Estación Comunal de Patagones toma conocimiento de una situación en Villa Lynch, arribado con el personal policial al lugar, se establece que salía de un domicilio o una ambulancia con destino al Hospital Pedro Ocai. Consecuentemente el personal policial, en forma inmediata, se interesa de la situación y establece que había llegado sin vida una persona de sexo femenino, el cual se habría quitado la vida, pero bueno, esto es muy reciente, estamos en plena etapa investigativa y bueno, se están tomando declaraciones testimoniales. Comisario, ¿se trata de una persona mayor de edad? Sí, es una persona mayor de edad, así que bueno, lo que estamos haciendo en este momento es tomar declaraciones testimoniales y bueno, esto ya te digo, es muy reciente y estamos trabajando en derecho. ¿Se estima la edad de esta persona aproximadamente? Unos 25 o 26 años aproximadamente. ¿Han tomado conocimiento, me decían que están tomando declaraciones, pero hubo algún tipo de adelanto de parte de la familia, de parte de algún vecino que se pueda dar a conocer? Mira, todavía no, esto es muy reciente, Raúl, y ya te digo, estamos en la primera etapa investigativa por este hecho. Sí, se puede confirmar que hay una persona sin vida y de allí comenzó esta investigación. Exactamente, exactamente, tenemos una persona sin vida, pero bueno, estamos tomando declaraciones y estamos trabajando en ese hecho. Comisario, finalmente, aprovechando este diálogo, ¿cómo fue el primer día del año para ustedes desde lo laboral? Bueno, con trabajo, Raúl, haciendo prevención. Te cuento que aquí en el ámbito de la ciudad cabecera del distrito patagonés se aprendieron a dos personas por estar en esta debilidad y causar disturbios en la vida pública. Posteriormente se procedió a la prevención de un sujeto que intentó sustraer un rodado y en la localidad cabecera de San Blas se procedió a la prevención de una persona por estar en esta debilidad y causar disturbios en la vida pública. Digamos que esto está dentro de los parámetros normales para una fiesta de fin de año, no hubo nada más contundente, digamos. Sí, sí, no, gracias a Dios, dentro de todo el operativo que se dispuso para este fin de año están dentro de los tripulados, ¿no? Comisario, gracias por atendernos. No, gracias a usted y disculpe, está tardando por ahí en atenderlo. No, está todo bien, lo importante es poder llegar con la noticia a la gente que estaba requiriendo información. Gracias nuevamente. No, gracias a usted. Muy bien, era la palabra del comisario Gustavo Martín, quien confirmó esta actuación así en Villa Grinch en horas de la tarde. Gracias. 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 Gracias.